Erick Llora Porque los hombres también lloran por amor Llora Desahoga la amargura de su ardido Sudo Compañero pero no guardo rencor Sé por La derrota que en el alma me dejó Llora amigo mío Yo sí comprendo lo que estás sufriendo Llora amigo mío Sé que no es fácil olvidar sus besos Llora amigo mío Yo sí comprendo lo que estás sufriendo Igual le lloré Cuando por ti me dejo hace tiempo Oye amigo mío Yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarla Ella está con otro Y nosotros sufriendo Amor 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 No me lo negues No me lo negues No por favor Amor Y quiero que me des tu corazón Y quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere Date calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay dame cariño solo eso Y un poquito de tu corazón Y un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca muy cerca Cerca muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Y dame un poquito de tu amor Sabrosito, sabrosito Sabrosito, sabrosito Omar Dragoso Percusión Y Gorgito Velázquez Oma Para la familia Nadie Solibar Y quiero que me des tu corazón Y quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere Date calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay dame cariño solo eso Y un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Dame, dame, dame Un poquitito de tu amor Dame, dame, dame 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 Dame, 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 dame ¡Venga! ¡Ice S! ¡Internacional! ¡Ice S! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ice S! ¡Gracias!